¡Hola! ¡Hola Gente! ¿Cómo están? Hoy les vengo a presentar un juego se llama V-V-V. Bueno, eh... V-V-V. Vamos a empezar a jugar con algo que es un juego, Yo ya le pasé la final. Se los vengo a mostrar. A hacer una guía. Start the Game... La historia es.. medio cualquiera, Pero resulta que algo le pasa a la nave y se van todos los muñecos Se teletransportan y se van todos, cada uno a cualquier lado Y se teletransportan todos al mismo tiempo y bueno, no tenía que pasar eso Entonces yo soy este muñeco y aparecí solo Ahí se... no entiende nada Muchachos Se pone triste Y bueno, la movida del juego es no morir Y pues cuando saltás se va o para arriba o para abajo Entonces hay que ir resolviendo puzzles Y tratar de llegar a la final y rescatar todos los miembros Esto es el save Y bueno También hay estas cositas, esas pelotitas Pero no las voy a sacar porque son como 50 y no sirven, no sé, para decir Pero si ustedes quieren sacarlas, bueno, adelante Busquenlas Ya algo ya lo conozco porque lo pasé pero No lo pasé recién, lo pasé hace unos meses Así capaz no me acuerdo de todo pero Con mi super habilidad voy a demostrar que se puede jugar bien Si quieren acá hay otra pelotita pero no la voy a sacar Si quieren acá hay otra pelotita pero no la voy a sacar Muy feliz Yo me conozco Me acabo ¡Bien! Si lo hacen de la forma en que lo hago yo, les puede resultar más fácil Si lo quieren hacer ustedes Acá tocan ENTER para transportarse y encontramos al primer miembro de la tripulación CapTime, pausea un momento Bueno... No sé si se me cagó la grabación Pero espero que no, porque no te ganas esto de nuevo Supuestamente sigue grabando, sí Un juego remaining Ahora, ¿qué pasa? Capitán, Capitán, tenemos problemas Los demás miembros de los equipos se perdieron también Oh, bueno, agarralos que... no sé Uno está ahí, el otro está cayendo en el algoritmo cibernáutico Ese está en el mundo de los cuadrados, los rectángulos digo Ese se perdió... sigue perdiendo más en el fondo Quiero empezar así, dale Ahí te mostramos el mapita Que es bastante grande Y bueno... empezamos No sé por dónde ir, no me acuerdo Si, vamos a escuchar Voy por acá Vean... vean A ver, a ver, a ver A ver... Tudududu... Ahí, ahí... Seis... No, deja por si puede ir Oh, 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 oh... Cambio la musica, nooo, muy bien hablo Esa cosita te hace rebotar, esta Elizabeth Oh, 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 bien Oh, oh, oh Bien, aca hay que ir todo derecho Así simple Deド Europeo Acá saltamos y se vuelve, se va atom Bien, 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 perfecto, bien, no, me voy a echar, un marido, pero hay que notarse porque estamos haciendo bien, espero la música no esté muy alta, ya voy a apuntar. No, acá hay que seguir todo derecho, corriendo, para pasar fácil, no, acá ya no, kill, bien, vamos bien, acá que irá, creo que acá había un save, había otra cosa, pero allá hay otra pelotita de esas que no sepa que sirven, no son 1.50 y nunca las compré con, no se suben, hay otra, ya se vio, acá que hay, a ver, save, save, hay, muy bien, bien, perfecto. ¡Eh! ¡Hосто con una placa! ¡Hi! ¡Hum! Bien Acá como era Tiki 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 Acá era Ah No me acuerdo Ay ya Bien carajo Concha Ah Ahí 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 Bien Que lo he encontrado Porque si el mundo de los 3 fue tan Ah It's so blue Le damos enter Y Level complete Y En el primer... Emmm... Creo que lo vamos a dejar hasta acá A ver... Lo vamos a dejar hasta acá, así después hacemos otros dos recatados más Bueno, nos vemos en la siguiente edición, adiós